Hola a todos los gamers, yo soy ErenGamerTitan Y el día de hoy estamos otra vez en GTA V Pero esta vez no estamos con Franklin, estamos con Michael Y pues bueno, el día de hoy nos espera Muchas cosas alocadas Porque he comprado más armas De hecho, tengo todas las pistolitas Tengo la que dispara... Bueno, vamos a ir probándolas poco a poco Y les cambié de color también, por cierto No sé si se alcanza a ver Pero... Y no vamos a ocupar trucos Esto va a ser natural, ¿está bien? Y primera víctima Como pueden ver, le cambié de color a dorado No sé si se alcanza a ver Si se ve, creo que sí Realmente... Este, quiero probarlas todas porque... ¡Pow! Y a ver si llega la policía para... ¡Oh! ¡Oh! Ahí vienen Y pues esta es dorada Esta igual es dorada Y esta es azul No sé si... Es que es azul oscuro Por eso no casi no se ve Pero... Voy a tener que matar a ese tío Una puntería ¡Oh! Lo siento Voy a seguir el volumen Y pues bueno, ya viene la policía Y ahora mismo voy a empezar a correr Todo lo máximo que pueda Hasta que la policía me encuentre De hecho, por aquí De hecho, por aquí Se ve el... En el mapa se ve que la policía que está llegando No soy yo Pero... No lo sé Tengo ganas De usar el truco de inmortalidad por cinco minutos Pero es que... No sé Voy a tratar de jugarlo Oh, qué mal tiro ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, no, no, no! ¡Ah, no! El mando me está... Continuando mal Un poquito mal Pero sí puedo, sí puedo, sí puedo Por aquí, por aquí ¡Saltó! ¡Oh! Perfecto Yo pensé que estaba En el puente Pero ya vi que no Me caí Y ahora estoy aquí Y voy por la policía A lo mejor me matan No lo sé Pero... Lo que voy a hacer Es primero Hacer un video Sobre jugando con Michael Y después Grabar un O con Trevo Y ya cuando desbloqueé Al cuarto personaje Que creo que son cuatro Este... Jugaré con él Y lo grabaré Y lo subiré acá Y... Y subiré rápido Y como pueden ver Ya me subí al puente De donde está la autopista ¡Oh! 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 Bueno, ya, amigo ¡Pow! ¡Oh! 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 ¡Mi pie! ¡Oh! Que fue eso Porque a mí... Bueno, ya se me volvió A aparecer la estrella Pero... No lo sé Vamos a ir un poco A más a las ciudades Pero... También... Quiero aparecer Como por... 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 ¿Por qué? ¿Dónde está? Esto es raro Nunca me había pasado esto No lo sé Tal vez sea porque Tengo la policía Detrás de mí Voy a procurar Aterrizar por allá ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Perfecto! Aterrizar que perfecto Tengo la mitad de vida Pero... No me va a detener eso ¡Oh! ¡No! ¡Perfecto! Así que... Vamos... A... Una banqueta Como cuando te dice tu mamá Vente por la banqueta Hijo ¡Oh! ¡Oh! Bueno, tengo menos De la mitad de la vida Por eso voy a tener Que cubrirme Cuando voy a disparar Pero... No será problema Para mí ¡Pow! ¡Ah! ¡No me murió! ¡Oh! ¡Cierto! Iba a... Miren Esta es otra Que tengo Es como una metrallita Este... Miren Como dispara ¡Oh! ¡Oh! Es como una de estas Como de esta 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 Es como de esa Creo que ya Me probé la escopeta En el video anterior Pero... Voy a enseñarles A ver si el color Que le cambié A todas ¡Oh! ¡Pero! 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 Sigue... 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 Vamos a explotar Ese... Esa cosa ¡Oh! ¡Sí! ¡Perfecto! Y ya Le guarde la muerte ¡Oh! ¡Amigo! ¡Ah! Voy a esperar Los otros policías Creo que ya Ya hasta llegó El helicóptero Tengo tres estrellas ¡Au! ¡Vamos! ¡No puedo! Bueno ya les vi Ya les enseñé esta Vamos Al color de este Por poner Ver es azul Oscuro Llegué a uno ¡Perfecto! Pero igual Me van a matar A mí ¡Oh! ¡No! Por favor amigo ¡Ah! ¡Ah! Mi mando no funciona bien ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viejo! Y pues bueno Comenzando la segunda parte Del video Me quitaron Cinco mil Dólares Pero igual así Con las víctimas Que Que mate Son Voy a recuperar El dinero Que me Quitaron Así que ¡Pow! ¡Oh! ¿Vieron como salió volando? Eso fue épico Necesito su dinero Viejo De hecho Creo que comencé El video aquí Sí Sí lo comencé Pero en el cine Perfecto Dinero 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 Y por Como pueden ver El arma Le cambié a dorado No azul Porque no me gustaba Bueno Es que no se nota Tanto el azul Que Hasta uno dice Pero si no El cambio Sigue siendo negro Ya está Que lo ves bien Y algunas partes Están azul Voy a esperar A la policía Que creo que ya está Que allá Sí 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 Los espero con esta Perfecto Ahí va Ahí va Ah Fallé Ah Perfecto Perfecto Ahora vamos a probar Con Esta Esta Creo que no la he probado Esta No lo sé Ah Sí se está quemando Acabaré con su Sufimento Ah No muere Igual Vamos a probar Con el cuerno de chivo Que lo cambia a dorado Porque No sé Como que los cuernos de chivo Se le quedan muy bien El dorado Maté con el motor Vaya Vaya Perfecto Lo conecto otra vez Ah Me están dudando Me están dudando De igual forma Creo que hay un botiquín Por aquí No lo sé Sí Ahí está Como pueden ver Si me van Dando muchos brazos Muchos Pues De igual forma Voy a poder Recuperarme Y creo que ya es Hora de Podrármelo Porque Uh Me están matando Perfecto Ah no Están aprobados Bueno sí Pero no mucho Ah no Me están matando Me están matando Me estoy matando Me estoy matando Me estoy matando Oh Hijo Oh no Muy buena partida Bueno Este video Va a concluir La tercera parte No Vamos a dejarlo En el segundo Capítulo De nuestra saga De GTA V Porque En el pasado Jugué con Franklin Pues ahora estoy con Michael Pero ya acabo Así que Espero que les haya gustado el video Ya saben Le pueden regalar Un pulgar Arriba Si les ha gustado Y de igual forma Si no te ha gustado Te invito a que Le des Un like De todas formas Y te vayas Pero bueno Si eres nuevo Suscríbete Y para que Suba más Así Porque Sinceramente Me gusta mucho GTA Es mi favorito Aparte de Mortal Kombat Pero Nos vemos en el capítulo De Trevor Adiós